Hoy voy a empezar a grabar y les voy a dar la bienvenida a nuestro taller optativo, que es un poco el complemento del taller anterior y busca llevar a la práctica de manera muy simple, o lo más simple posible, el sotero para la escritura científica. Un poco lo que quiero demostrarles hoy es la versatilidad que tiene esta herramienta, además de que es liviana, de que es gratuita y funciona con nuestros procesadores de texto. Es muy fácil de hacer con ella las citas, pero no solamente eso, sino que además de las citas, nos va a ayudar a poder organizarnos mentalmente. Y para eso quiero proyectar un poquitito y volver a mostrar el entorno del sotero para recordarnos nomás de sus partes. Para que nos refresca un poco la memoria. Entonces, si hay gente que ya bajó, va a poder ver que ya tiene su cuenta, que era un poco lo que yo les pedí que hagan para poder trabajar hoy sobre las dudas que eventualmente puedan llegar a tener. Entonces, esto es el sotero en la versión que se instala en la máquina. Acuérdense que el sotero funciona de forma simultánea. Una versión es en la nube, muy parecida al documento que trabajamos juntos, que se actualiza de forma instantánea y que podemos compartir con un grupo de personas. Y otra versión que es la que se instala en la computadora. Esta versión de la computadora es gratuita hasta 300 MB. Una vez que llega a usar esa información por completo, entonces ofrece para comprar más espacio. Yo lo que suelo hacer es finalizar mis proyectos de escritura, ya sea de tesis, de artículo científico, lo que sea. Y una vez que termine el proyecto, entonces en todo caso puedo exportar la carpeta a algún lado para guardarla o de otra manera directamente eliminar para volver a tener espacio. Entonces lo que nosotros tenemos acá, voy a tratar de ir señalando un poquitito. Espera un poco aquí. Con algo más. Tenemos entonces el área aquí de mi biblioteca. Parece que es mejor el de este. Aquí, ¿verdad? Mi biblioteca. Que es lo que yo tengo en mi máquina. Dentro de mi biblioteca, fíjense que yo puedo preparar unas carpetas como para ir separando estos proyectos. Lo que yo les voy a hablar sobre mi experiencia. De ahí cada uno de ustedes va a ir utilizando de la manera que más les sirva. A mí me es muy útil organizar estas carpetas por proyecto. Por ejemplo, acá tengo esto en una materia o de repente tengo un artículo que quiero escribir o la bibliografía de una asignatura que tengo que presentar. De repente me piden que presente en formato Vancouver o en formato APA. Entonces, en ese caso también suelo tener una carpeta por proyecto. Lo que ven acá más abajo son grupos. ¿Para qué son los grupos? Los grupos son, así como en el Google Drive también, nosotros podemos invitar a otras personas a que se unan a nuestro grupo y compartir con ellas la información que vamos guardando. Entonces, por ejemplo, este es un grupo, este es otro grupo, este es otro grupo y tengo otros grupos más ahí abajo. Entonces, por ejemplo, yo formo un grupo de tesis. Entonces, con los tesistas yo armo un grupo y con ellos compartimos la información para la construcción del estado del arte o de repente del marco teórico, que es lo que más les suelo ayudar. Ahí ustedes pueden ver que otra vez dentro de cada grupo nosotros podemos volver a crear varias carpetas. ¿Sí? Como para poder ir organizando. Bien, entonces esta sería el área de la izquierda donde están ordenadas las bibliotecas y las carpetas. Luego tenemos el área central en donde propiamente vamos a poder ver ya las fuentes que guardé. Acá habíamos dicho que podemos notar por los íconos el tipo de fuente. Por ejemplo, este ícono representa un video, este otro ícono representa una página web, este ícono representa un artículo científico. Y entonces tenemos varios tipos de ícono. ¿Para qué nos sirven los íconos? Los íconos nos sirven para poder identificar qué tipo de fuentes estamos teniendo dentro de un proyecto de una biblioteca. ¿Sí? En la misma área, siguiendo acá tenemos entonces, el ícono nos muestra el tipo de fuente. Ahí tenemos el nombre de la fuente. ¿Sí? Todo esto vendría a ser nombre. Y acá tenemos otro dato muy importante que es el dato del creador. ¿Por qué? Porque podemos buscar a esta fuente ya sea por su nombre o por el nombre de sus autores. Indistintamente podemos llamar. Se denomina llamar. Podemos llamar a la fuente por el nombre de la fuente y por el tipo de... Perdón, por el nombre del autor. En este caso, los autores pueden ser... Aquí arriba, un ejemplo de autor personal, ¿verdad? Y aquí abajo, Moodle, por ejemplo, un autor corporativo. Organización Panamericana de la Salud puede ser un autor corporativo. ¿Verdad? Bien, y ya nos queda solamente la zona de la derecha. Así que es esto en donde... ¿Cómo vemos lo que hay en la derecha? Para poder observar lo que tenemos en la derecha, tendríamos que hacer un clic en alguna de las fuentes. En este caso voy a tocar una de estas fuentes. Entonces, veamos este primero, me dice que es un artículo científico, el nombre del artículo, el creador, y al hacer clic encima, entonces ahí me aparecen los datos. Estos datos, voy a reiterar nuevamente, se denominan metadatos. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos son los datos que están relacionados al origen de la fuente. En este caso ustedes pueden ver que está el tipo de fuente, ¿verdad? Artículo de revista académica, el nombre de la fuente, el nombre del autor, y después tenemos unos campos que, si no están completos, nosotros podemos entrar a completar a mano. Y si están incorrectamente completos, podemos corregir directamente cambiando nomás, no hace falta que grabemos nada. Uno cambia y al salir de ahí, la información que colocó en cada campo va a cambiar. ¿Por qué es importante que identifiquemos los tipos de fuente? Quiero que miremos bien este tipo de fuente, que es un artículo científico, tienen estos campos que tienen que llenar, ¿ven? Aparte del tipo de fuente, el nombre, autor, resumen, publicación, volumen, fecha, y sigue. Título de la serie, abreviatoria, revista, idioma, doy SSN, dirección web, etcétera, etcétera. Cuando nosotros cambiamos, vamos a mirar esta fuente que es un libro, fíjense que los campos que hay que llenar cambian. ¿Por qué es importante identificar eso? Porque cada tipo de fuente tiene cierto tipo de información que no puede ser omitida. Por ejemplo, en el caso de un libro, siempre tiene que tener el nombre del libro, el nombre del autor y el año. El resto de las cosas puede dejar de tener, pero esos tres no puede dejar de tener. Puede no tener editorial, número de edición, puede no tener lugar de impresión. Todo lo que ustedes quieran, pero no puede dejar de tener nombre de autor, nombre de la fuente, año de publicación. Y entonces es por eso que tenemos que identificar muy bien qué información tenemos para cada una de las fuentes. Acá tenemos, como tercer ejemplo, una página web. Vean que el iconito es distinto, entonces página web. El título, programa ampliado de inmunizaciones. En este caso, un autor corporativo. Un autor se carga entonces en el Ministerio de Salud. Este es para Guay, ¿verdad? La fecha en que se creó generalmente está en la página web, la fecha de actualización. Entonces vamos a suponer que esto es a la fecha. Entonces yo puedo cargar directamente 2021. Y al salir, eso ya se carga. No hace falta que yo grabe. Se graba de forma automática. Acá está la dirección web. Si yo quiero corroborar si es cierto que esto está acá, simplemente le hago doble clic a la fuente. Y se abre. Entonces de esta manera nosotros podemos corroborar, ir controlando cuando nuestros alumnos nos entregan también a ver si es cierto que todos los links que ellos están presentando realmente tienen que ver con lo declarado en la cita o en la bibliografía. Ven, aquí está, por ejemplo. Esto es el calendario nacional de vacunación que se encuentra en un sitio web oficial. Entonces hay que cargar. Sí, hay que cargar el sitio oficial. Y eso es lo que hicimos en nuestro sotero. Lo que nosotros hicimos fue cargar en el sotero. Profe, nosotros vemos tu sotero. Ah, bueno. Hice doble clic en ese y voy a mostrar entonces lo que se abrió. Pensé que se estaba viendo. ¿Ahora? Perfecto. Ahí está entonces. Este es el calendario del PAI, el Programa Ampliado de Inmunización. Entonces, ¿quién es el autor? El autor es el Ministerio de Salud Pública de Paraguay. Y eso es lo que nosotros cargamos en el sotero. ¿Bien? Porque muchas veces no se carga de forma automática. ¿Cuándo se carga de forma automática? Cuando bajamos fuentes que se encuentran en sitios indexados. ¿Qué quiere decir eso? Cuando bajamos de una biblioteca. Por eso, por una cuestión de practicidad, siempre yo les recomiendo ir a un sitio de información indexada. Bajar la información de ahí, de manera que el sotero pueda reconocer de forma automática. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, yo quiero, yo sé que hay gente de acá que es mucho más lucha que yo en la escritura científica. Así que les voy a pedir disculpas. Voy a tratar de hacer un simulacro de escritura. Ustedes me van guiando si por ahí se me chispotea alguna cosa. Vamos a tratar de estructurar un mínimo de algo que yo quiero escribir. Por ejemplo, una monografía. ¿Sí? En una monografía, generalmente, existe una estructura. Más allá de lo que puede ser, de repente, digamos, el tipo de letra que se va a utilizar. Todo eso. Las coordenadas. Me estoy refiriendo más que nada a la estructura de qué va a contener, en este caso, el documento. Voy a esperar que se habilite mi Word. Y entonces, voy a empezar con una estructura mínima. Voy a tratar de buscar. Voy a hacer una búsqueda en mi área de conocimiento para que me sea más fácil. Y eso ustedes van a poder extrapolar después a su área de conocimiento. Entonces, por ejemplo, quiero escribir algo sobre la depresión. O, eso creo que ya puse la basada, que puede ser otra cosa. A ver un poco. Esquizofrenia. ¿Sí? Algo sobre la esquizofrenia. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, voy a empezar con el concepto. Voy a seguir con la epidemiología o a quiénes afecta. Epidemiología. Después puedo seguir con el diagnóstico. ¿Verdad? Cómo se diagnostica. Después puedo continuar con tratamiento y rehabilitación. Básicamente, esto sería lo que yo pondría mínimamente en un texto que voy a construir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les voy a ir poniendo esto? Es para poder ordenar justamente lo que vamos a ir buscando. Entonces, vamos a volver. Ahora vamos a hacer una búsqueda y vamos a acordarnos de que ahora lo que quiero es buscar, como voy a buscar algo de salud, voy a usar el sitio Cielo. ¿Sí? Ustedes, si van a utilizar otra, van a buscar en otro sitio que no sea salud, les recomiendo ver el Google Académico, que fue el taller, el primer taller que tuvimos la clase sincrónica. Entonces, en este lugar, este es un sitio brasilero, pero que tiene mucha documentación de todos estos países. También está nuestro país ahí. Entonces, hago mi búsqueda también con las palabras claves. ¿Verdad? Decíamos que lo que estoy buscando, entonces, va a ser esquizofrenia. Y puedo ir a búsqueda avanzada. ¿Para qué? Para cargar justamente las otras expresiones. Y aquí vamos a usar los operadores boleanos. Por eso es que para mí era tan importante comentarles cómo funcionaban los operadores boleanos. Si hay gente que no se acuerda o que no asistió a esa clase, eso está todo grabado y está disponible para que ustedes puedan volver a ver sin ningún inconveniente. El tema a esta hora parece que es el internet, ¿verdad? Que es como una carreta de lento. No sé si a ustedes les pasa la mente, pero a esta hora parece más lento. Bien, entonces, voy a buscar esquizofrenia. Me dicen todos los índices. Puedo buscar por año de publicación, autor, por nombre de revista, en el resumen o en el título también. Acá entonces voy a agregar un campo más. Y al agregar el campo, entonces voy a tener la posibilidad de ver los operadores boleanos. que ustedes ya pueden identificar también ahora. Algunos que ya bajó el sotero, el sotero, el sotero, sí, el sotero. ¿Ya pude instalar? Sí, profe, ya hice las pruebas luego. Qué bueno. ¿Y tenés alguna cosa que quieras comentarnos o preguntar de tu experiencia? Sí, o sea, igual en tu video creo que llegaste hasta las citas. Entonces, más que nada era para preguntar sobre citas. Ya, ya, ya. Sobre las etiquetas, que ya aprendí a usar las etiquetas. Ah, buenísimo. Sobre las citas específicamente. Te felicito. Te felicito. Nos vamos sumando. Doce personas ya. Qué suerte que... Profesor, ¿qué tal? ¿Todo bien? Te escucho. Tengo una duda nomás que creo... Ya, ya, ya vi dos videos anteriores y todavía no se llegó a eso, creo. Pero, por si acaso, es después cómo utilizar, es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Cómo utilizar después del sotero juntamente con el Word. Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Automática o...? Ah, ok. Perfecto. Gracias, profe. Dale, dale. Bueno. Voy a eliminar acá este. Entonces, es mi... Hago mi búsqueda y tengo ahí entonces 1075, ¿verdad? Nos vemos que hay demasiado mucho. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a...? ¿Cuál es la primera palabra clave con la que voy a unir? O sea, la primera búsqueda que yo voy a hacer. El concepto no, porque el concepto lo voy a sacar a algún libro. Más que nada, la epidemiología. Entonces, lo que voy a poner acá va a ser epidemiología. ¿Verdad? Porque es el primer tema que voy a sacar de alguna revista. Y de esta... De los 1075, al juntar las palabras, esto en teoría tiene que bajar, ¿verdad? Bueno, voy a irme a mi... Algo cambiaron acá del... Este me está haciendo perder. Así que voy a usar nomás el otro... El académico. Para no perder tiempo, ¿sí? Porque hay algo nuevo acá que está confundiendo. Mediante eso también ya sé que... Que cambió. Bueno, entonces vamos a hacer la búsqueda con estas dos palabras clave. Esquizofrenia y... Esquizofrenia y entonces epidemiología. Si quiero a nivel mundial, dejo así nomás. Si quiero alguna región, obviamente puedo escribir la región al lado. Por ejemplo, si quiero saber epidemiología en América, voy a hacer un espacio y voy a poner América. Y puedo poner que América también, ¿verdad? Del sur. Entonces, de 21.000, eso tiene que bajar mucho más todavía porque estamos pidiendo de América del sur. Bueno, 3.000 nomás ya, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver... El otro gran filtro que habíamos visto era en el título del artículo. Vamos a ver si es que encontramos algo así en el título. Ya es demasiado, entonces podemos sacarle este del sur y dejamos América. Le vamos eliminando palabras clave hasta encontrar algo. Por lo visto que es solo epidemiología. Ahí tenemos el título. Ahí tenemos 23 resultados. Esto ya es algo interesante, ¿verdad? Epidemiología de la esquizofrenia. Vamos a elegir. ¿Sí? Ahora, lo importante que tenemos que acordarnos es que en nuestro sotero nosotros tenemos que estar en la carpeta donde queremos guardar. Entonces, acá tengo yo una carpeta que creé. ¿Cómo se crea? Se crea con este... Voy a eliminar este para mostrar, ¿sí? Se crea directamente. Uno entra a la biblioteca, carpeta. Entonces, acá vamos a poner... Quería ahí, ¿verdad? Porque si no va a entrar dentro de este. Ahí vamos a poner entonces monografía. Monografía esquizofrenia. Y entonces se crea una carpeta solita para él. Acá lo que es importante es que cuando vamos a trabajar conjuntamente con el buscador y el sotero, esto tiene que estar seleccionado. ¿Bien? Ahí. Entonces, cuando eso está seleccionado, yo voy otra vez a mi biblioteca. Y acuérdense que aquí nosotros tenemos el conector de sotero, ¿verdad? Aquí al lado. En este caso me dice... Me sale una carpeta porque son varios. Pero yo voy a elegir uno de estos. Por ejemplo, voy a elegir este que está acá. Epidemiología de la esquizofrenia. Entonces, abro aquí al lado. Acuérdense de no hacer clic directamente ahí, sino clic derecho para no perder la búsqueda, ¿verdad? Entonces, abro aquí al lado. Y cuando empieza a abrirse la página, acá van a ver que el conector cambia. Acá ya no es más una carpetita. Y esto va a ir cambiando hasta que reconozca el tipo de fuente que se va a ir cargando. ¿Sí? Entonces, vamos a fijarnos. Yo creo que ustedes se fijen muy bien en este conector cómo va a ir metamorfoseándose hasta indicar exactamente el tipo de fuente que estoy indagando. Voy a abrir otro mientras. Vamos a ver un poco. Siento más. Falta de reno de tratamiento. Ese no es. Epidemiología. Acá hay una cosa que también les quiero mostrar. Fíjense cómo en este caso, epidemiología de los trastornos mentales y los problemas psicosociales. Esto es una cita. Esto no es una... A ver cómo puedo decir. No es una fuente que yo voy a poder entrar a mirar, pero es una cita. ¿Para qué me sirve la cita? Porque algunas veces yo tengo esto en papel. O yo busco en internet lo que ya tengo en papel y puedo directamente bajarlo. ¿Cómo bajo esto? Esto es una cita. Yo no voy a poder entrar acá. Porque solamente están los datos, los metadatos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a suponer que yo tengo esto en físico. Entonces, lo que voy a hacer, voy a entrar aquí en citas. Y voy a bajar esto que dice en Node. Es el que es compatible con Sotero. Entonces, hago un clic ahí y bajo directamente a mi biblioteca. Tenemos que tener paciencia nomás a mi cafetera porque es así. Ella requiere de mucha paciencia. Ahí me dice... Creo que era directo. Creo que era resume. No. Gracias. Para el medio para mi presión arterial. Si no, esto ya me iba a poner muy nervioso. Para ese propósito, cuando más está apurado la máquina se vuelve más lenta. ¿Dónde suele pasar a usted? Tú te apures, profe, estamos viendo nosotros. No, yo no estoy apurado, estoy ansioso porque estoy pensando. Y nos tengo abiertos. ¿Para qué es el DOI? El DOI es como la cédula de identidad de un artículo. Así como una revista tiene el ISSN que vendría a ser el identificador de una revista. Adentro de la revista, otra vez, cada artículo tiene un identificador que se llama DOI. Entonces, podemos buscar un artículo. O sea que un DOI es exclusivo de un artículo. No puede haber más de un artículo con el mismo DOI. Sí, siempre sí o sí. Es como un, digamos, algo único. Entonces, yo puedo buscar un artículo a través del DOI. Así como puedo buscarlo a través del nombre o a través de sus referentes. ¿Verdad? De sus, en este caso, autores. Bueno, voy a elegir otro porque evidentemente este no... Ah, bueno, un poco. Este es la tibia de biología en la esquizofrenia en el Cali. Vamos a ver este. Si reconoce. Profe, ¿es por eso que las redes sociales no sirven de fuente? Porque no tienen un DOI. No, no, no. Sí sirven de fuente porque yo puedo... Por ejemplo, en la revista donde yo estoy trabajando, nosotros usamos las redes sociales para publicar los artículos que tienen DOI. O sea, el tipo de información que ustedes puedan poner en una red social es lo que le va a ser válida o inválida a la información. No que esté en una red social. O sea, yo puedo usar una red social para publicar más canal o para publicar información científica. De hecho, es altamente recomendable publicar en una red social para que... Porque el deber que nosotros tenemos como docentes y como investigadores es facilitar la ciencia para las personas, vamos a decir, del común de las personas. O sea, volverle amigable a la ciencia. Tenemos que dejar de que la gente piense que un artículo científico es algo que solamente un científico puede entender. Al contrario, tenemos que acercarle a la gente hacia la ciencia. Voy a apagar un poco mi cámara para ver si eso nos le hace un poco más rápida porque se me hace que por ahí puede ser un factor... ¿Cómo yo podría hacer referencia? Yo recuerdo de que en algún artículo científico se publicó en una comunidad, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si yo recuerdo que en la comunidad de cardiólogos de Ecuador, que tiene su propia página o algo por el estilo, ¿verdad? O en la comunidad de ingenieros, la IEEE, por ejemplo, tiene una página web, por ejemplo, ¿verdad? Y yo quiero hacer referencia a esa comunidad. ¿Hay algún tipo de filtro que se pueda usar en ese sentido? Y tenés que entrar a la comunidad y bajar, así como estamos haciendo nosotros ahora. Entrás en la biblioteca y de ahí bajas. Una vez que vos bajas, entonces le podés mencionar. Por ejemplo, esto que yo bajé ahora, fíjate que era la cita, ¿viste? Epidemiología de trastornos mentales, yo bajé la cita y abrí en el sotero y ya está acá todos los metadatos, ¿ves? El nombre, apellido, título del libro, año. Bueno, identificador, pero yo no puedo... Ah, gracias. Parece que es más práctico el Meet en ese sentido, porque vos le podés que te proyecte la pantalla y cambies de pantalla, ¿no? O sea, tiene su pro y su contra también. No sé si ahora se ve el sotero. Sí, estamos viendo. Bueno, entonces... Yo por eso uso Meet, profe. Sí, ¿verdad? Voy a volver a eliminar esto. Esa cita que yo bajé, ¿se acuerdan la cita que yo había bajado, verdad? ¿Dónde yo puedo encontrar? Yo vengo acá, a mi monografía donde quiero cargar. Voy a archivo, importar y voy a buscar dónde yo bajé. Yo sé dónde yo bajé porque bajé en el escritorio. Entonces voy a buscar en el escritorio, está acá, le doy a abrir. Y ahí me sale la cita, ¿sí? Ahí está la cita, que es un libro, es la sección de un libro, en realidad no es un libro entero. Ahí tenemos, ¿verdad? Tipo de elementos, sección de un libro. El título del libro, los autores. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Directamente llevar nomás. Hago un clic acá y llevo a monografía esquizofrenia. Y le tengo que mover ahí. Y ahí ya tengo mi primera monografía... Perdón, mi primera fuente importada. Ahora lo que quiero hacer, si es que alguna vez la tecnología me permite, es mostrarles cómo grabar directamente los datos desde la biblioteca. Y esto es lo que me está tardando de más. Y me resulta muy raro porque suele rápidamente entrar. Bueno, no entiendo realmente. Siempre suele ser rápido. Y yo ya quiero llegar a la parte que me preguntó el compañero de cómo usar con el Word. Y este me está haciendo dar vuelta. Bueno, también quería decirles que hay veces que vamos a tener los libros en físico. Y mientras acá se decide cargar todo, entonces lo que sí puedo mostrarles es cómo cargar un libro físico en Sotero. Mientras él carga ahí, le vamos a dejar entonces que siga pensando y voy a mostrarles cómo cargar un libro en físico. Y abrir este, este y este. Algunos de esos tienen que funcionar. No puede ser que el poquito no funcione. Ahí está. Entonces, vamos a volver al Sotero. Voy a prender mi camarita para que puedan ver el libro. Vamos a suponer que tenemos un libro en físico. ¿Sí? Y este libro tenemos que cargar dentro de nuestro Sotero. Entonces, ¿qué hacemos? Si no encontramos en internet el libro, que puede ser, hay veces que el libro es un poco viejo o están los clásicos, ¿verdad? Estud, Latariet, Freud, Vygotsky, ¿verdad? Que son clásicos. Entonces, eso probablemente no vamos a encontrar. Aunque si son muy famosos, probablemente sí. Pero por ahí puede ser que no encontremos. Entonces, en ese caso, es muy importante que también, dentro de nuestra carpeta siempre, ahí, monografía de la esquizofrenia es mi carpeta. Dentro de mi misma carpeta, yo voy a crear una fuente con el botoncito verde. Fíjense todos los tipos de fuentes que podemos cargar. Podemos cargar artículos, enciclopedia, revista académica, cartas, casos, correo electrónico, documento, emisión de TV, blog, estatutos, revistas, grabación de sonido, mapa, podcast, o todo lo que ustedes quieran. En este caso, como es un libro, yo voy a poner libro. ¿Por qué es importante determinar el tipo de fuente que se va a cargar? Porque al determinar esa información, tenemos los campos que tenemos que cargar aquí. Para cada fuente se precisa un tipo diferente de información. ¿Por qué eso? Eso es muy importante que lo sepamos. Si ustedes se ponen a mirar las reglas de citación, un libro se cita de una forma distinta, un blog se cita de una forma distinta, un artículo académico se cita de una forma distinta, una entrevista se cita de una forma distinta, un periódico se cita de una forma distinta. Entonces, es importante que nosotros carguemos la información adecuada para que el sotero haga el trabajo por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a buscar toda la información posible dentro de este material. Vamos a suponer, voy a salir de mi tema porque no tengo nada de esquizofrenia. Acá vamos a suponer que es un libro sobre esquizofrenia. Yo voy a cargar los datos de este libro en particular que está acá. Entonces, este libro se llama La planificación de las políticas sociales. Y abajo tengo para cargar a su autor. En este caso, tiene un solo autor, pues yo puedo cargar más de un autor. Voy a mostrar cómo también. Entonces, es importante que en cada campo yo ponga la información correcta. Si yo agarro y pongo, por ejemplo, acá donde dice apellido, me apresuro y pongo el nombre y al lado el apellido, porque yo estoy acostumbrado a poner primero el nombre y después el apellido, cuando yo vaya a citar, se va a citar todo mal. Entonces, por eso es importante que yo le ponga la información en el campo adecuado para que el sotero mezcle o combine la información de acuerdo al tipo de formato que yo voy a requerir. Por ejemplo, APA se cita el apellido con las iniciales y Vancouver solamente el apellido. Entonces, la cita va a ser de esa manera, de forma automática, dependiendo de cómo usted le programa en el sotero. Pero es importante que escribamos la información adecuada en el campo adecuado. En este caso me pide Mendicoa es su apellido y al lado tenemos nombre, Gloria Edel. ¿Sí? Ahí. ¿Qué voy a buscar más? Tengo ya nombre, voy a buscar otra cosa que no puede faltar jamás en un libro, es el año. Entonces, en el año, en segunda reimpresión, bueno, en la primera ponemos 1997 y vamos cargando algunas cosas que tenemos. Por ejemplo, está en español, no tengo URL porque en esto no saqué internet y tal vez lo que puedo encontrar más es editorial. Espacio editorial, se llama su editorial. Vitorial de espacio, número de páginas, puedo corroborar también. El libro puede ser ISBN también. Exactamente. Mi última página declarada es 193. Y el ISBN vendría a ser como el DOI de un libro. ¿Sí? Es, digamos, el identificador. En este caso sí tengo. Tengo, es el 950-802-069-5. Sí, ese es mi DOI. Perdón, mi ISBN. DOI es de artículo científico. Básicamente esto es lo que necesito. Entonces ya tengo acá mi segundo, mi segunda fuente cargada y guardada. Voy a volver otra vez a mi sotero, perdón, a mi navegador, a ver si es que está un poco más juicioso. Y ya bajó alguna de las cosas. Qué increíble. Parece que justo lo que yo elegí, él no tiene. Y eso que le deje mucho ahí para que piensen. Evidentemente es el, acá está. Es el internet. Bueno, acá tenemos entonces uno de ellos. Es, como les había comentado, no es el artículo en total, sino es solamente su resumen, ¿verdad? Y acá ya puedo ver, dice, guardar en sotero. Bueno, pero sigue cargando todavía. Tiene que tener acá la formita del artículo científico para que yo pueda guardar de forma automática. ¿Qué pasa si yo guardo aquí? Vamos a ver qué pasa si yo guardo. Guardo antes de que baje toda la información. Vamos a ver qué pasa. Ok, él sigue pensando ahí. Tiene que avisarme que va a guardar en en sotero y me va a marcar la carpeta en la que va a estar guardando también. Bueno. A ver, sí que tengo algo acá. que pueda utilizar porque realmente es imposible trabajar así. Esta lentitud no suelo tener de internet, sinceramente. Profe, ¿y si compartimos pantalla otro y te mostramos y nos indicas vos? Dale, voy a agradecerles. Voy a dejar de compartir. O sea, yo puedo hacer eso. Dale, dale. Hagamos eso porque yo no puedo hacer nada. No puedo navegar, no me abre nada. Está, es increíble. Voy a habilitar para compartir pantalla y puedes proyectar tu pantalla. Ahí está. Sí. Vamos a tratar de hacer más o menos. ¿Tu sotero está abierto? Sí, está abierto. Está abierto. Bueno. ¿Y tu navegador de sotero? ¿Quieres que vaya al sotero? No, no, no. Quiero saber nomás si tú, está instalado tu... Allá veo. Si tú con el torsotero. Está bien. Bueno, entonces, entra en uno de estos con el botón derecho, haciendo clic en el botón derecho. y quiero que nos fijemos, que apuntes un poco con tu cursor ahí la carpetita donde está el... Abrir como una pestaña nueva. Dale, arriba. No, no, no. Abrir como una pestaña nueva. Por lo menos tenemos que ver si es lo que necesitamos, ¿verdad? Claro, claro. ¿El sotero que vos tenés abierto está en tu máquina o es el que está en la nube? Las dos. Las dos tenés. Bueno, ok. Ahora ya abrí. Bueno, ahora lo que quiero es que entres en la pestaña del lado que abrimos, donde abriste el... donde abriste el documento. No. No, no. Cerra. Sí, estoy abriendo. Ah, esto no. A ver, lo que pasa es que vos abriste en otra pestaña. Está bien. Vamos a hacer la práctica con este. Acá estás bajando un PDF, ¿verdad? Vamos a ver si el PDF tiene los metadatos. Tiene la pinta que sí, porque acá ya me señala que... No, ahí te señala que es un PDF justamente porque no está leyendo los metadatos todavía. Viste que el PDF puede ser cualquier cosa. El PDF puede ser un panfleto, puede ser un... Sí, exactamente. Entonces, por eso el PDF es genérico, ¿verdad? No tiene todavía... No tiene datos, pero algunas veces cuando se encuentra dentro de una biblioteca virtual, tiene datos, que son los metadatos, que son informaciones que nosotros requerimos para no tener que cargar a mano, porque de otra forma tendríamos que cargar a mano toda nuestra bibliografía y eso es lo que queremos tratar de evitar. ¿verdad? Ahorrarle el trabajo a tener que cargar absolutamente todo a mano. Está tardando un mal, pero... Sí, evidentemente es la hora. Bueno, en este caso esto es un material, ¿verdad? Sí, un libro. Un libro. Bueno, haces clic ahí. En el PDF. Sí. Y ahí te va a marcar que te va a avisar que está guardando en el sotero, ¿ves? Ahí vos podés, inclusive, si tuvieses carpetas, ahí vos podés ordenar en qué carpeta querés que se vaya eso. Y ahí sí quiero que proyectes tu sotero ahora para ver esto. Porque dice que ocurrió un error, ¿ves? Entonces proyectaba el sotero. Claro. Justamente porque no encontró los metadatos. Vamos a tratar de recuperar de forma manual los metadatos o si no, vamos a cargar a mano. Bien. Entonces, ¿será el SVE14? Ese es, ¿verdad? Este. ¿Ese es? ¿Estás segura? Sí. Sí. Bueno, entonces, si nosotros tenemos un PDF sin metadatos, ustedes se dan cuenta que ahí no dice qué tipo de fuente es. Nosotros no sabemos si es libro, no sabemos si es un artículo científico, no sabemos nada. Entonces lo que vamos a hacer es botón derecho encima. Ahí. Un clic botón derecho. Y tenemos el antepenúltimo, la antepenúltima opción que dice extraer los metadatos para el PDF. Antepenúltima opción. Ahí. Y ahí vamos a a ver si es que hay esto en digamos y ahí no no tiene. Entonces en este caso no tiene metadatos. lo tenemos que crear. Entonces yo te pregunto según tu PDF. Vas a ir mirando el PDF y vamos a ir cargando acá. Está bien el PDF ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una fuente para este PDF. Otra vez con tu botón derecho vas a darle encima a tu PDF. Ahí. Y vamos a darle entonces crear elemento contenedor que es la penúltima opción. no, no, no. No, cancel la S. Vos le diste indexar. Crear elemento contenedor. Me vuelve a salir eso. Espera un poco. ¿Y si le das a entrar a Manuel? Perfecto. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí tenemos que poner lo primero allá arriba donde dice tipo de elemento tenemos que cambiar qué es. Esto es un libro, un manual que es según tu PDF. Vos tenés que estar mirando tu PDF para que podamos ir cargando esto. Según tu... No hace falta que pongas vos cargando más la información. En este caso, en vez del título de 14 vamos a poner el nombre. ¿Verdad? Sí. En tu PDF tenés que mirar eso. Inclusive puedes copiar tu PDF y traerlo. Sí. Autor. Ahí ya. Estás completando exactamente. Y ahí vieron que ya se modificó. Ahí ya tenemos que es una... Muy bien. A mí me gusta más trabajar en el de la web. ¿Sí? Pero todavía no le agarré el hilo a este. Pasa que el de la web está todo en inglés. El que sí está en español. Esa es la de ventaja. Y estos avisos tampoco me da que son los nuevos los agregados. Exactamente. Ahí tenemos los nuevos. Entonces, ahora vamos a ir mirando para qué vamos a usar los complementos que tenemos en la columna de la derecha. Al lado de información tenemos etiqueta, notas, etiquetas y relacionados. Primero, ¿para qué usamos notas? Las notas nosotros podemos ubicar dentro de una fuente. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a agregar una nota dentro de la fuente Ley Orgánica de Educación Superior. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Es como si fuese que nosotros hicimos un pequeño anotador en una servilleta o en un pedazo de papel y metimos dentro de un libro para no olvidarnos. Entonces, ahí le damos Añadir y yo le puedo añadir la cantidad de notas que yo quiera. Por ejemplo, sacar de la página 15 tal información. Una información para mí nomás. Y escribo acá a la derecha. ¿Sí? Escribo eso. Ve un poco alguna información que puedas sacar ahí. Entonces pone sacar de la página tanto tal tipo de información. O podés pegar algo de ahí también para reconocer. Exactamente. Y entonces vamos a suponer que acá estamos hablando del concepto. ¿Sí? Vamos a estar trabajando el concepto de educación. O concepto de a ver, escuela, el concepto de educación. Entonces, la última opción ¿Sí? La última opción donde dice etiqueta le vamos a crear una etiqueta que se llame concepto. Concepto edu, por ejemplo. Y ahí le doy Añadir. Ya está. Y podemos crear otra nota más. Vamos a crear eso en otra, por ejemplo, a ver, otro, donde podemos encontrar educación remota. Vamos a en tu tercera fuente, vamos a crear otra en tu tercera fuente, vamos a crear ahí otra nota. ¿Click? Lo otro que hiciste ya se guardó todo, no te preocupes. ¿Click en tu tercera fuente? Allá arriba. De beneficios creativos, educación remota. Ahí vas a hacer un click. Sí, creo que ahora nomás no te comparten, pero ya estoy acá. Ahí, eso era. Y ahí creas otra nota. ¿Alguna información que vamos a sacar de eso que tenga que ver con algo relacionado concepto? Estamos trabajando concepto. Vamos a tratar de seguir el hilo del ejemplo que les di para poder ver exactamente lo que pidió el compañero que es cómo vamos a interactuar con Word. Gracias. Y nuevamente en etiqueta le vamos a poner concepto. Sí, en etiqueta concepto. Y podemos crear, ahí, ya le damos un clic. Podemos añadirle otra etiqueta más, porque este también habla de acceso tecnológico, entonces tecnología. No, son categorías grandes, no le voy a poner mucha descripción. Tecnología no me voy a poner. Tecnología. Ahí, añadir. Ahí le ponemos ya. Este va a tener dos etiquetas. Excelente. Muy bien. Y vamos a marcar, vamos a tratar de marcar todo lo que tenemos acá dentro de esta misma carpeta. A ver, un poco pensamiento crítico. Ese. Ese, puedes crearle una nota. Que puede ser, entonces... Sí, pensamiento crítico. Ahí seguramente va a estar concepto. Ese tipo de cosas. Concepto. Y entonces la etiqueta pensamiento crítico. ¿Los demás también lo pongo? También. No, déjanos más ese con una etiqueta. Vamos ya, vamos a tratar de marcar lo más posible para después juntarle los que no tienen todavía. Escuela y COVID. Ese también. Ponerle una nota y ponerle la etiqueta tecnología. ¿Tecnología? ¿Tecnología me dijiste? Sí, te acuerdas que una etiqueta era tecnología. Ahí ya está. Ahí ya está. Elegí nomás ya ese. Y vamos a otro que dice factores de la práctica. Ahí. Ahí puedes poner una etiqueta que se llame condiciones, por ejemplo. ¿Alguno más decís? A ver un poco. El penúltimo. Ese trayectoria de equipos directivos. Ese. Ese puedes poner condiciones también. Una etiqueta de condiciones. Bien, entonces, ¿para qué nos sirven las notas? Las notas nos sirven para hacer esas notas mentales o lo que en investigación denominamos las famosas citas indirectas, ¿verdad? O sea, yo ahí voy a anotar, puedo anotar textualmente como para poder parafrasear después o puedo poner ya mi pensamiento propiamente dicho y después ya corto y pego directamente en el Word. ¿Verdad? Ya estoy adelantando. ¿Pero para qué es lo que me sirve? Y acá ya está haciendo Janina eso. Por ejemplo, yo voy a trabajar ahora el concepto de educación. Entonces, voy a seleccionar en la parte izquierda, abajo, en la etiqueta concepto. Entonces, solamente voy a tener acceso a los materiales que yo marqué con la etiqueta concepto. ¿Ven? Vamos a suponer que después de la etiqueta concepto yo voy a trabajar sobre tecnología. Entonces, voy a hacer clic en la etiqueta tecnología. Lo que puedes hacer ahí. Solamente van a aparecer aquellas fuentes que yo marqué con la etiqueta tecnología. Entonces, ustedes se dan cuenta que las notas nos sirven para hacer las notas mentales, las citas directas y las citas indirectas. Porque ustedes se darán cuenta. Si ahí entran un poco en esa nota que dice página 16, ahí. Fíjense que en el lado izquierdo, derecho, ustedes tienen todo el procesador de texto. Ustedes pueden poner en negrita, pueden cambiar de color, pueden poner superíndice, pueden poner subíndice, pueden subrayar, pueden poner inclusive en viñetas. O sea, tienen todo un procesador de texto ahí en donde pueden marcar, por ejemplo, pueden marcar con un color el texto que es una cita directa, por ejemplo. O dejar en negro la cita indirecta para pasear después. O sea, acá la creatividad ya es de ustedes. Acá ustedes ya pueden, ya tienen que experimentar únicamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y ahora sí vamos a irnos al Word. Vamos a suponer que nosotros estamos trabajando en la monografía. ¿Me puedo ir a Google Doc o me voy a un Word? Yanina, porque estamos viendo tu soterra. Bueno, voy a abrir un Word entonces. Voy a abrir un Word entonces. Ahí. Seguimos viendo tu navegador, Yanina. Sí, ahora ya compartí. Ahí sí. Excelente. Bueno, entonces, ahora vamos a trabajar en teoría el concepto. Entonces, educación, concepto. Para poner un orden nomás. Ahí nomás. Educación, concepto. Entonces, abajo vamos a escribir. Vamos a hacer nuestra primera cita. ¿Cómo hacemos la cita? Entonces, vamos al sotero. ¿Cómo hacemos la cita? ¿Cómo hacemos la cita? Ahí. Preferencias de documento podemos hacerlo después. Eso no hace falta. Primero vamos a poner las citas. Preferencias de documento es para poner en qué, para programar el tipo de referencia que queremos. Si queremos en APA, en Vancouver, etcétera, etcétera. Y ahora estamos viendo una ventanita negra. Tenemos que ver, tienes que hacer clic ahí en tus opciones para ver. Sí. Ahí está. Ahí nosotros programamos entonces. Vamos a ponerle, no sé cuál voz suele usar, Yanina. ¿Vancouver o APA? Sí, APA. APA. APA, 6, APA, 7, etcétera. Muy bien. Entonces, OK. Y ahora mostrarnos otra vez tu Word. Listo. Ahí estamos. Entonces, dentro de la... Tienes que mostrarnos la ventanita. Porque hay una ventanita que se puede proyectar. Una ventanita de sotero. Para entrar a mirar ahí. Ahí está. Entonces, decíamos que yo puedo recuperar acá por el nombre del archivo. Si yo sé más o menos el nombre, puedo empezar a escribir. Pero vos no tenés nada guardado como concepto. Entonces, no vas a tener... Por el nombre de la fuente. ¿Sí? Por el nombre del autor. Ahí tenemos. Por ejemplo. Ahí yo puedo hacer un clic ahí. Y le doy Enter. ¿Sí? Al darle Enter, esto va a estar citado. Ahí tenés que proyectarnos de vuelta tu Word. Para que podamos ver. Porque al cerrarse la ventanita nos quedamos sin vista. Ahí entonces tenemos. Caneset All. Menciona la importancia de... No sé. Ponerle algo ahí. Un escrito para que parezca que escribiste. Menciona la importancia de puntos suspensivos. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora vamos a hacer otra cita. ¿Cómo hacemos otra cita? Vamos otra vez al sotero. Agregar citación nomás. Ya estás en sotero vos. Agregamos una citación. Ahí. Entonces, ahora vamos a suponer que vamos a hacer una cita de autores múltiples. O sea. Una cita de autores múltiples es una cita que está basada en dos o más autores. Fíjense que ahora solamente yo puedo citar un solo autor. ¿Verdad? O una sola fuente. Vamos a suponer que yo estoy haciendo un párrafo, pero de varias fuentes. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tengo que abrir mi biblioteca para eso. Entonces, me voy allá al lado de la zeta, donde tiene la flechita. Y voy a darle vista clásica. Ahí. Excelente. Y ahora tenés que compartirnos la vista clásica acá porque nosotros estamos sin eso. Ese es el tema del Word que cada rato tenemos que... Perdón, el del Zoom. Ahí le salió. A ver si vemos tu... Ahí está. Muy bien. Entonces, acá solamente podemos elegir un solo archivo. Ustedes fíjense que aquí podemos elegir de las múltiples carpetas que tenemos de nuestra biblioteca. Pero solo vamos a elegir una sola fuente. Ahora yo quiero elegir más de una fuente. Entonces voy ahí abajo donde dice fuentes múltiples. Ahí. Excelente. Y ahí yo voy a cargar en el campo de la derecha. Voy a cargar todas las fuentes que yo voy a necesitar compartir. Puedes elegir dos o tres. Y cargale con la flechita. Ahí se pinta luego en verde. Ahí va una. Ahí va otra. Una más. Ahí va otra. Y le das OK. Y ahora proyectarnos de vuelta a tu Word para ver cómo quedó esa cita múltiple. Para que vean que el trabajo sí se está haciendo de forma automatizada. Ahí está. Entonces tenemos Ibarrola et al 2019 punto y coma. Esa es una fuente. Roberto Martínez 2018 punto y coma es otra fuente. Y Secretaría Nacional de Desarrollo 2011 es otra fuente. O sea. Ese Roberto Martínez habré cargado mal. Fuente. Es lo que voy a indicar. La primera es una cita. Digámosle así. Mono fuente. Basada en una sola fuente que puede. En este caso son de varios autores. Por eso dice Canese et all. O sea que tienen más de cinco autores. Y el de abajo, sin embargo, es una cita en donde mencionamos a tres fuentes distintas. ¿Sí? Bueno. Entonces, la lógica, si quieres proyectar un poco a través de tu sotero, es que en la medida que nosotros vayamos trabajando las áreas. Bueno, terminamos ya concepto. Entonces, ¿ahora qué viene? ¿Cuál es otra etiqueta que podemos trabajar ahora? Tecnología. De lo que estudiamos. Tecnología. Muy bien. Tecnología. O construcciones. Entonces, ahí, por ejemplo, si voy a trabajar tecnología, yo tengo que mirar para poder acordarme. Atiendan bien, chicos. Seleccionan por tecnología. Tecnología tenemos dos fuentes, ¿verdad? Tenemos una fuente que es un artículo científico y abajo tenemos una página web. ¿Sí? Tenemos dos fuentes. Entonces, lo importante acá es que ustedes anoten, para que no estén buscando como locos, anoten el o el nombre del artículo para encontrar rápido en el campo de búsqueda del sotero en Word o el nombre del autor. En este caso, lo que nosotros vamos a anotar, yo voy a anotar acá para hacer la práctica justamente, uno es Canese y el otro es Meneses. ¿Sí? Y vamos otra vez al Word. Vamos a recuperarle por nombre del autor. Entonces, ahora usamos la etiqueta. Entrando en las notas, yo puedo copiar, pegar directamente la nota en Word. Y ahora voy a poner primero el título que diga tecnología y educación. Y ahí ya puedes poner Canese. O Meneses. No, no, no. ¿Te acuerdas que íbamos a buscarle por autor? Canese pone un poco. Ahí está, Meneses. Entonces, Enter. Y ahí puedes ponerle, entonces, hace referencia, al lado de Meneses, ¿verdad? Meneses 2020 hace referencia a la importancia del uso de múltiples plataformas. Ponerle nomás y va a ponerle algo. A la importancia del uso de múltiples plataformas. Y punto suspensivo porque eso sigue, ¿verdad? Sigue con la construcción de nuestro parafraseo. Lo cual debe ser ampliado. Seguimos, según, y ahora vamos a buscar al otro que es Canese. Nuevamente, ¿verdad? Vamos a ponerle otra vez ahí a Canese. Ahí está Canese. Enter. Vamos a entrar a tu Word. Muy bien. Ponele algo ahí para que... Pero, la cita, acuérdate que... Sí. Sí. Según Canese, entonces, sería ahí, ¿verdad? La educación remota resulta de la aplicación Múltiples Estrategias de Educación a Distancia. Ponele nomás así para practicar. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a poner un poco educación superior, poner un poco negro. Ese es uno de nuestros títulos. El inicio, si está bien. Muy bien. Y otro de nuestros títulos era Tecnología. Que creo que era antes Meneses. Empezaba con Meneses. Tecnología educativa, por ponerla ahí. Un subtítulo. Entonces, la idea un poquito es que... Ustedes vean cómo... Las citas se hacen de forma automática. Que creo que era un poco lo que decía el compañero. En el caso de que, vamos a suponer, ustedes hicieron... Ah, bueno. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos al final, ponerle ya bibliografía, y vamos a cargar la bibliografía. Abajo. Entonces, ahí nos vamos nuevamente a Sotero. Y le vamos a dar Add Bibliografía. O agregar bibliografía. Sotero. En vez de darle Add Citation, vamos a dar Add Bibliografía. Ahí. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo abajo, si te vas, podemos identificar el formato APA de forma automática también. ¿Ven? La primera línea, con menor sangrado, el apellido, con las iniciales, el tipo de... En el título, o sea, la itálica, etcétera, etcétera, ¿sí? Correctamente. Ahora, ¿dónde esto es mucho más útil? Ustedes van a ver, por ejemplo, hicieron su monografía con APA y después le dicen, Che, qué linda está tu monografía. Vamos a publicar en mi revista. Pero mi revista sabe que tenés que pasar todo esto a APA, a Vancouver, porque vos tenés en APA y es en Vancouver. Entonces, directamente, ¿qué hacemos? Esto que va a hacer ahora, Noelia. Va a entrar en Preferencia Documento. Y va a cambiar el formato de mención. Proyectándonos un poco, Noelia, tu ventanita, porque nosotros vemos una ventana negra ahora. Para poder ver el procedimiento. Yo sé que es medio hinchabola, pero es la mejor forma de que identifiquemos. Ahí está. Entonces, ella va a cambiar de APA, va a llevar a Vancouver. Muy bien. Ahí le vas a hacer un clic. Abajo. No, no, no. El último es ahí. Y ahí, ok. Ahora proyectamos otra vez el Word y vamos a ver la diferencia. Yo le quiero preguntar a usted, una vez que veamos la pantalla, cuál es la diferencia entre el formato APA y el formato Word. El formato APA, que recién ella estuvo presentando, era el formato en orden alfabético. Y acá fíjense que no hay orden alfabético. ¿Por qué? Porque en el formato Vancouver se pone en la bibliografía de acuerdo al orden de aparición. Y si nos vamos más arriba, vamos a ver que las citas no llevan los apellidos ni el año de los autores, sino simplemente llevan un número con el que le vamos a identificar a esa fuente en nuestra bibliografía. Andate un poco más, Noelia, hacia arriba, para ver el texto que estuvimos escribiendo, porque esta es solamente la de la bibliografía. Entonces, la fuente 1, ya no dice más fulano de tal, la fuente 1 menciona ta, ta, ta. La fuente 2 y la fuente 4 coinciden en tal cosa, tal cosa. La fuente 5, ta, ta, ta. Y abajo otra vez dice fuente 1 porque volvimos a tocar Canese. Y Canese era la fuente 1. Entonces, por orden de aparición se va ordenando, en este caso, tanto la bibliografía como el numerito de las citas. Entonces, esto era lo que yo quería mostrarles para que ustedes puedan practicar. Yo lo que quiero es que ustedes practiquen y tener una última sesión de prueba de, como es que me dicen mis alumnos, me dicen Muro de los Lamentos, dicen ellos, pero no es eso, sino que traigamos los problemas para poder identificar qué tipo de problemas tuvieron. Yo hoy tuve inconvenientes con mi internet, por suerte Yanina me ayudó a pasar eso. Y creo que se entendió bastante bien la manera como interactuar el Word con el Sotero. Así que ahora yo les escucho. Dale, muchas gracias. Profe, yo quiero saber trabajar en Google Docs. Muchísimas gracias, Noelia. Muy amable de tu parte. Profe, ya ni soy. Entonces, solo para recordarles. Con el Sotero. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la sección de la derecha para crear nuestra propia biblioteca, la sección del medio para guardar y la sección de la derecha, perdón, que es esta derecha, donde están los detalles. En este caso, por ejemplo, tengo las notas que puedo guardar, las etiquetas, ya sé para qué funcionan también, y el relacionado es para poder vincular un artículo con otro. Por ejemplo, si yo sé que este artículo, utilizar Google Drive, está relacionado con este de 10 funciones especiales de Google Chrome, entonces yo le puedo relacionar. Es simplemente para eso. Entonces le relaciono a ese con este, entonces queda relacionado. Cuando yo estoy usando este, después puedo ir al otro. Es para vincular uno con el otro cuando, para ayudarme a hacer el tejido, el tejido mental. ¿Y para qué me sirve entonces mis notas? Mis notas me van a servir para muchas cosas, para marcar el lugar de donde voy a traer la información, para anotar las ideas que voy teniendo, para anotar, también yo puedo copiar parte del texto y llevar ahí, si voy a hacer una cita directa, y si voy a hacer una cita indirecta, también puedo copiar el texto, llevo ahí, y abajo me pongo a parafrasear. Entonces, en ese caso, hago una cita indirecta. Y en el caso que yo ya esté empezando a trabajar acá, como ya es producción científica propia, porque es algo que yo escribí, directamente ya puedo ir copiando y pegando, copiando y pegando, copiando y pegando el texto al Word, y simplemente le voy trayendo con el gestor de citas en el Word, según el apellido de quien yo estoy trabajando. No sé si fue claro o les confundí más, o respondo un poco a la pregunta que me había hecho el compañero antes. Hola, profe. Sí, sí, ahora ya entendí todo, gracias. Pero de forma automática nunca se puede, ¿verdad? Entonces, hay que ir ahí a la izquierda arriba y poner a añadir comentario, ¿verdad? Creo que el profe no nos escucha. Ahora le escucho, ahora le escucho. Ah, perfecto. Pedro, decirlo otra vez. Gracias. No, profe, mi duda fue, o sea, entendí todo, gracias. Pero entonces, de forma automática nunca se puede hacer, ¿verdad? Hay siempre que ir ahí a la izquierda y poner a añadir comentario y ahí recién elegí. Las notas no se pueden hacer automáticamente porque la nota tiene que salir de tu cabeza. Lo que sí se puede hacer automático es si vos te vas a un lugar y guardás desde una biblioteca, ya no tenés que cargar los metadatos, no tenés que cargar el nombre, la revista donde se publicó, el año, los autores, todo eso se carga de forma automática. Lo que no se carga de forma automática es las notas. Ahora, hay algunos artículos científicos que están tan bien estructurados que también tienen incorporadas etiquetas. Por ejemplo, un artículo de revisión que es un artículo que te habla de un tema muy acabadamente. Entonces, dentro del artículo, o sea, el artículo viene marcado y dice, por ejemplo, concepto, lo que yo puse, ¿verdad? Viene todo marcado por secciones. Entonces, hay artículos que tienen de por sí ya etiquetas. Ustedes pueden eliminar esas etiquetas o pueden usar esas etiquetas. Ustedes lo que tienen que hacer es adaptarle las notas y las etiquetas de acuerdo a la organización mental de ustedes. Porque cada uno de nosotros organiza la información de forma distinta. Y la idea un poco es que esto, como se guarda, o sea, ustedes hoy escriben esto y mañana pueden abrir en su oficina con el mismo usuario. Pueden continuar trabajando en su oficina. Después se van a la facultad, en la biblioteca, entran ahí y siguen trabajando y se va guardando en la nube como si fuese un drive. Entonces, ustedes pueden tener acceso a esto y pueden estar ya trabajando el crudo del material. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Cuando ya está todo estructurado, lo que hacemos directamente es copiar y pegar nomás a nuestro procesador de texto. Y obviamente, ir estirándole por el nombre del artículo, por el nombre de la fuente o el nombre del autor. Profesor, en el caso de hacer alguna referencia a un PDF, por ejemplo, en el caso de un libro en PDF, esos libros que la gente suele hacer de forma manual. Y así como yo hice manualmente, la misma cosa, vos lees tu PDF y de tu PDF transporta la información a mano. Le vas a copiar su título, le vas a copiar su autor y le vas a copiar su año. Sí o sí, eso tiene que tener un libro. Si tiene más información, le cargas más información. Puede ser el ISDN, el editorial, el lugar de edición. Esos datos, solamente los PDF que son oficiales, digamos, trae de por sí como referencia de esos metadatos. Los metadatos, sí, los que vamos a descargar de la biblioteca. Pero yo necesito que ustedes puedan usar igual si tienen un libro acá en crudo. Porque también puede ser el caso que ustedes no encuentran en internet y tengan ahí en físico y quieran usar eso. Entonces también tienen que poder cargar en crudo. Por eso les mostré. Cargado a mano, ustedes a mano pueden cargar lo que sea y el cargado automático si es que lo bajan y lo guardan desde un repositorio en internet. Indexado, que es el que tiene los metadatos. Gracias. Bueno, entonces, sí. Escucho. Por lo mismo yo quería aprender a usar en el Google Doc. Por lo mismo en la oficina trabajar, trabajar en mi casa y tener el mismo documento. Exacto. Entonces no te atrasas nunca. Creo que en ninguno de tus videos hay un trabajo en el Google Doc. No, 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 tengo que hacer. Tengo que hacer. Pero como ustedes tenían el tutorial de Google Drive donde ahí tienen Google Doc Presentation y planillas, entonces por eso no consideré hacer una clase especial porque se supone que ahí había ya un tutorial preestablecido. Bueno, estoy viendo esto ya. Entonces terminamos acá. Yo voy a dejar de grabar esto para algunos avisos propios de nuestra materia. ¡Gracias!